¡OF de RECORD! Que se tienen que terminar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias en general. Dentro de esa mujer vivían dos personalidades totalmente diferentes, que luchaban por el dominio de su carácter. Y ha habido una escalada en el lenguaje criminal y en las amenazas de muerte que yo creo que no se pueden consentir. Era sin duda un caso de lo que se llama personalidad múltiple. Bromas aparte, está claro que lo de Esperanza Aguirre con las polémicas es un matrimonio a punta de pistola, o lo que es lo mismo. Y es que debe resultar realmente difícil caer dos veces en la misma semana en un micrófono abierto, pero la presidenta de Madrid lo ha conseguido. Primero, recibiendo cálidamente a los medios mientras visitaba los daños de los incendios en Madrid. Y dos días más tarde, con sus desafortunadas declaraciones contra los arquitectos. Algunos indican que estos extraños síntomas ante las cámaras podrían indicar que Esperanza Aguirre no está muy centrada cuando se somete a las cuestiones de los periodistas. Más de mil. Otros, sin embargo, apuntan a que sus siempre polémicas declaraciones son totalmente intencionadas. Es quizás esto lo que le ha llevado a convertirla entre sus adeptos en todo un icono revolucionario. Eso sí, al estilo Aguirre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!